¿Qué es la guerra de Malvinas? Otros, como el que me tocó vivir a mí desde un buque, como el crucero General Belgrano, que fuera hundido fuera de la zona de exclusión y en el cual murieron 323 soldados, entre ellos jóvenes de nuestra ciudad. No olvidemos que lo que pasó en 1982 fue una guerra. Ojalá nunca más tengamos que sufrir otra. Roguemos a nuestro Señor Jesucristo que al recuperarlas no se vuelva a derramar sangre de los hombres de ninguna nación y que lo logremos en base a la paz que tanto deseamos. Muchas gracias. Malvinas son argentinas y eso no hay ninguna duda. Hace muy pocos días las Naciones Unidas reconocieron y nos dieron la verdad, la razón de que tenemos el territorio de nuestras Islas Malvinas. Gracias al Señor Intendente y a todas las autoridades, gracias por esta placa que hoy descubrieron con el nombre de todos los compañeros veteranos de guerra de San Pedro de Jujuy. La lucha que nos espera es importante y tenemos que trabajar todos, así, emulando a nuestros héroes de Malvinas y ofreciéndonos las tareas de cooperación. Cada uno de nuestros héroes de Malvinas es un ciudadano, un padre de familia, que tiene necesidades como la tenemos todos. La unidad, el trabajo en conjunto, en cooperación, es lo que nos puede sacar adelante. Hay que tener memoria para no equivocarnos, pero hay que pensar en el futuro. Un agradecimiento para nuestras amigas, nos conocemos desde siempre. Yo, en aquel momento, recuerdo, era amigo, era más chico que yo, Fernando, pero éramos amigos. A Roberto lo conocía un poco menos, pero recuerdo muy bien aquellas vivencias que teníamos en la escuela, compartimos la escuela secundaria. Así que, son momentos que me llenan de emoción. Así que quería agradecerles a ustedes, muchachos, ustedes nada nos tienen que agradecer a nosotros, y reiterarles que estamos el gobierno de la Municipalidad de San Pedro, nuestros concejales en su conjunto, estamos a disposición de ustedes para todas las cosas que podamos hacer para que esa llama de Malvinas no se apague nunca más. Muchísimas gracias.